Tienes que focalizarte como vos, ¿entendés? Sí, dejá de pensar en ese tipo, no te conviene. Mirá, yo me sé para ese mes, estoy más flaca, estoy divina, estoy en el deporte, yoga... No, nera, pero sos vos, qué sé yo. Yo hace dos días que me pedí, no entiendo nada. Bueno, pero no es necesario que mañana lo hagas. En esta semana podés hacer tus actividades, podés juntarte más con nosotras, vas a tener más tiempo. Estás gastando tiempo en tratar de entender algo que... Los tipos son así, no los tenés que entender, tenés que dejarlos a la mierda, hacer tu vida, dedicarte a vos, distraerte... Además son todos iguales, no esperes que cambie, no va a cambiar. Soy yo. No quiero olvidarte. Hola, estoy buscando a mi esposa. Pará, pará, pará. No te vayas. ¿Se les habla acá? Ok. No voy a dejar que te deshagas de mí así de fácil. Antes me mandaban hablar ante 200 personas para convencerlas. Era mi especialidad. Hoy nuestra empresa tuvo una gran noche. Una excelente noche. Pero no estuvo ni cerca de ser lo que yo considero una excelente noche porque no estabas conmigo. No estabas ahí conmigo para reírte, para abrazarnos, para festejar. ¿De qué sirve todo eso si no estamos juntos? Te amo, te extraño. Vos me completás. Callate. Pero te estoy diciendo... Dije que te calles. Me convenciste del momento cero en que entraste por esa puerta. ¿C Richmond que te salieron? Doceder it. Dije que te hacen. Los arraste. Gracias por ver el video.